Hay tensión, ¿no? Entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, desde la jornada de ayer cuando el presidente Obama da a conocer que va a tomar medidas, pero anuncia también como medida unilateral del presidente, sin pedírsela al Capitolio, medida que puede tomar Obama de aplicar sanciones porque establece que Venezuela es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Así es, la diplomacia en Caracas toma esta sanción de parte de Barack Obama como una intervención imperialista. En la sesión de la Asamblea Nacional, el vicepresidente ejecutivo le va a entregar al presidente Diosdado Cabello Rondón una solicitud para una ley habilitante, especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó esta decisión que debate la Asamblea Nacional tras las sanciones que aplicó Barack Obama contra su país. La petición se realizó para que le otorguen poderes especiales y así enfrentar la orden ejecutiva emitida desde Estados Unidos, por la que además de declarar la emergencia nacional a su país, se aplican y amplían las sanciones a algunos ciudadanos venezolanos, incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado por Washington. Mientras tanto, el ejecutivo venezolano se abroquela detrás de un plan de réplicas y una política de denuncia contra la política exterior estadounidense. Es así que las Fuerzas Armadas reiteraron su lealtad al gobierno de Maduro ante lo que calificaron como las desmesuradas acciones injerencistas e imperialistas de Estados Unidos. En esa línea, la canciller Delcy Rodríguez destacó que considerar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos solo pretende justificar el intervencionismo imperialista. Hay que recordar que el presidente estadounidense Barack Obama anunció ayer que implementará nuevas sanciones contra Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos y declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. Frente a la agresión y la provocación... La respuesta de la región no se hizo esperar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó una reunión urgente de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo a través de su cuenta de Twitter que las sanciones reviven los años oscuros de América Latina. Desde La Habana, el expresidente Fidel Castro envió una carta de respaldo a Maduro. En una escueta misiva lo felicita por su brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de Estados Unidos. Si tocan a uno, nos tocan a todos. También los embajadores de los países de la Alianza Bolivariana-Alba ratificaron su apoyo al gobierno de Venezuela. Cuando uno observa la última declaración de la CELAC en esta última cumbre en Costa Rica, se dejó muy claro que los problemas del sur se resuelven en el sur. Así fue la primera frase que utilizó Rafael Correa cuando asume la presidencia pro-témpore de la CELAC, diciéndole claramente al norte que se ocupe de los problemas que tienen ellos en el norte y que dejen al sur que diriman como ellos decidan, como los pueblos decidan realmente seguir avanzando en este cambio de época en la región, con esos éxitos en materia social que ha tenido en la última década. La política exterior de Estados Unidos ha puesto en práctica en reiteradas oportunidades la política de sanciones e incluso de una evidente injerencia. Así han caído bajo esas decisiones intervencionistas naciones como Cuba desde 1960, Corea del Norte en 1950 y en 2013, Irán 1979, Irak 1990, Yugoslavia en 1991, Birmania en 1997, Zimbabue a partir de 2002, Bielorrusia en 2004, Siria en 2004, Libia en 2011, Líbano en 2012, Ucrania en 2014, Rusia en 2014, entre otros. La pregunta después de lo que acabamos de ver y de escuchar es por qué los Estados Unidos consideran a Venezuela una amenaza, Telma. ¿Qué tal? Mirá, si consideran a Estados Unidos una amenaza es un paso previo al tomar alguna medida mucho más drástica. Veíamos en el listado los países Libia, Ucrania, Siria, todos países que después de una sanción de este tipo, de una orden ejecutiva de este tipo, se dio pie para una intervención militar más violenta. Es decir, que lo que puede suceder es que esto vaya escalando hasta justificar, por alguna situación X que pueda pasar en Venezuela, una intervención. Lo cual es grave. La motivación, la que yo interpreto que es una motivación, la tenemos que ver en un marco más general. En mi opinión, está también vinculado a un rediseño que está Estados Unidos pensando para toda América del Sur. Empezó con una aproximación a Cuba, con una posibilidad de tener embajadas en La Habana de manera de tener un control mayor en esta isla y luego con una desestabilización absolutamente clara contra Venezuela, contra Brasil y yo diría también contra Argentina. Ahora, el presidente Maduro está en este momento justamente, allí lo vemos en directo desde Venezuela, en la Asamblea General, por pedir poderes mayores. Sí, poderes especiales que le van a permitir medidas excepcionales. La oposición intenta decir que una de las justificaciones va a ser que no haya las elecciones legislativas de fin de año. Esto ya lo ha dicho el gobierno varias veces, no es así. Y justamente pareciera que es lo contrario. En este rediseño al que yo me refería, Estados Unidos lo que necesita es tener lo que llamaron el patio trasero, de hecho el canciller Kerry hace poco lo dijo, es decir, toda nuestra región en orden. No les interesa tener gobiernos del tipo que están eligiendo los ciudadanos sudamericanos en este último tiempo. Ellos quieren gobiernos obedientes, quieren países que no tiendan a la soberanía y a la autonomía. Entonces, la forma que tienen en este momento de desestabilizar o intentar dar vuelta a lo que está sucediendo en nuestra región es esta. Telma, pero ¿no es totalmente contradictorio el acercamiento a Cuba y poner a Venezuela como un peligro para la seguridad de Estados Unidos? O esto que vos definís como intervencionista. No, no es contradictorio porque en realidad se trata justamente de una nueva forma de dominación a la parte que es más peligrosa hoy, desde la perspectiva norteamericana, desde la perspectiva de sus intereses, que es la América del Sur. Yo creo, mirá, uno de los objetivos, además de, digamos, puntual contra Venezuela, es CELAC y UNASUR. El viernes estaban en Caracas, no solo el secretario general de UNASUR, Sanper, Ernesto Sanper, sino había tres cancilleres muy importantes, el canciller de Brasil, el canciller de Ecuador y el canciller de Colombia. Era un mini UNASUR en representación de todos que estaban, no solo reconociendo la democracia, es decir, que Maduro fue elegido democráticamente, sino mediando con la oposición, tratando de que haya una conversación, una negociación de paz. 24 horas después, Obama saca esta orden ejecutiva. Pero entonces es clarísimo que no solo es por Venezuela, sino que es una forma también de neutralizar o de poner, digamos, una presión sobre UNASUR. Bueno, Evo Morales pidió urgentes reunión de UNASUR y de todos los organismos latinoamericanos en relación a este tema. ¿Esta mini reunión de la que vos hablás tiene que ver con eso? En realidad fue previa, porque trataba de solucionar las manifestaciones que había habido en el mes de febrero, pero sin duda permite una continuación, porque es un todo el UNASUR. Es decir, esto va a permitir de alguna manera que se continúe. Y también el ALBA, los países del ALBA han sacado un documento justamente defendiendo la parte democrática. Te quiero decir un dato también que me parece que tiene que ver con esto y es interesante. Las encuestas hoy día dan ganador en las elecciones que va a haber ahora en las legislativas en diciembre en Venezuela, dan ganador nuevamente a Maduro, dan nuevamente ganador al partido de Maduro. Entonces, toda la desestabilización que hubo en febrero no sirvió de nada. Por eso yo creo que ha salido, nada menos como en un tablero de ajedrez, uno podría decir que salió el rey, que es Obama, ya no hay fila de peones, ya no hay fila de alfiles, salió el rey a dar una respuesta o a intentar parar los cambios que hay en nuestra región. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sin metáfora.